Esto pone de manifiesto algo que las mujeres y las feministas llevamos diciendo y venimos diciendo desde hace décadas, y es que el machismo no entiende de extractos sociales, dedicaciones profesionales o familias, sino que es una cuestión estructural, que hay que trabajar cada día para cambiar esa realidad y lamentar esa situación, condenar, reprobar esas actitudes y mostrarnos siempre, siempre al lado de las víctimas. Y además poner en valor que estas se atrevan a denunciar, porque no siempre es fácil dar ese paso y hay que animarlas siempre que ocurra a que den ese paso y que se sepan siempre van a estar acompañadas por parte de las administraciones públicas. La defensa del feminismo no para, tenemos que seguir luchando para acabar con la peor cara del machismo que es esta, la de la agresión, la del no respeto y en este caso de la agresión sexual. Así que sea quien sea, venga de donde venga, aquí estamos las feministas para pararles y para acompañar a las víctimas. Pues en que hemos de incrementar, reforzar todavía más nuestras políticas en aras a la igualdad y a la lucha contra el machismo, que son necesarias todavía más herramientas para apoyar a las víctimas y es en lo que estamos trabajando y en lo que trabaja el Ministerio de Igualdad. No, no he tenido oportunidad de hablar con él en el día de ayer, pero el presidente del Gobierno también ha mostrado, como ustedes bien conocen, su posición al respecto.